TUTORIAL DE DIVISIÓN ENTRE NÚMEROS ENTEROS El profesor de Educación Física del colegio ha decidido hacer un campeonato de tiros libres. Cada vez que alguien encesta uno de los tiros libres, consigue tres puntos. Cuando falla, pierde dos puntos. La tabla muestra la cantidad de tiros libres que ha acertado cada uno de sus alumnos y la puntuación obtenida. Amy ha encestado cinco tiros libres y ha fallado otros dos. Si por cada canasta le dan tres puntos, ¿cuántos puntos ha conseguido con sus cinco canastas? Pues tres por cinco, que son quince. ¿Cuántos puntos ha conseguido con sus dos canastas falladas? Menos dos por dos, que son menos cuatro. ¿Cuántos puntos ha conseguido en total? Quince menos cuatro, once. Efectivamente, ha obtenido once puntos. A Leo se le está dando muy bien. No ha fallado ningún tiro libre. Si de momento ha conseguido doce puntos, ¿cuántos tiros libres ha encestado? Pues si cada tiro son tres puntos y lleva doce, el número que he multiplicado por tres da doce es cuatro. Doce entre tres. Muy bien. Max tiene un día complicado y hasta ahora no ha encestado ninguno. Si de momento tiene menos ocho puntos, ¿qué operación tenemos que realizar para saber cuántos tiros libres ha fallado? Pues la misma que antes, dividir los puntos que lleva entre los puntos de cada canasta. Max todavía no sabe dividir números negativos, pero tiene una idea. Encontrar el resultado de menos ocho entre menos dos es lo mismo que encontrar un número que multiplicado por menos dos nos dé menos ocho. ¿Cuál es ese número? El cuatro. Cuatro por menos dos es menos ocho. Muy bien. Fíjate en la multiplicación y escribe el resultado de la división. Cuatro. Al dividir un número negativo entre otro negativo, obtenemos un número positivo. ¿Y qué pasa cuando dividimos un número negativo por otro positivo? Por ejemplo, menos ocho entre dos. Vamos a utilizar el mismo truco que antes. Encontrar el resultado de menos ocho entre dos es lo mismo que encontrar un número que multiplicado por dos nos dé menos ocho. ¿Cuál es ese número? Pues como cuatro por dos da ocho, menos cuatro por dos dará menos ocho. Muy bien. Fíjate en la multiplicación y escribe el resultado de la división. Menos cuatro. Al dividir un número negativo entre otro positivo, obtenemos un número negativo. ¿Y el último caso? ¿Qué pasa cuando dividimos un número positivo entre otro negativo? Por ejemplo, ocho entre menos dos. Vamos a averiguarlo siguiendo el mismo proceso que antes, transformando esta división en una multiplicación. ¿Qué número tenemos que multiplicar por menos dos para obtener ocho? Pues como cuatro por menos dos da menos ocho, menos cuatro por menos dos dará ocho. Porque negativo por negativo, positivo. Muy bien. Fíjate en la multiplicación y escribe el resultado de la división. Menos cuatro. Al dividir un número positivo entre otro negativo, obtenemos un número negativo. Fíjate bien. Si dividimos un número positivo entre otro positivo, obtenemos un número positivo. Si dividimos un número negativo entre otro negativo, obtenemos un número positivo. Si dividimos un número positivo entre otro negativo, obtenemos un número negativo. Si dividimos un número negativo entre otro positivo, obtenemos un número negativo. Para dividir números negativos, lo que tenemos que hacer es dividir los dos números ignorando sus signos y después añadimos el signo. Si el dividendo y el divisor tienen el mismo signo, añadimos un signo positivo. Si el dividendo y el divisor tienen distinto signo, entonces añadimos un signo negativo. Veamos un último ejemplo antes de terminar. ¿Cuál es el resultado de dividir menos 35 entre 7? Pues dividimos 35 entre 7, que da 5, y luego pensamos lo del signo. Y como tienen distinto signo, dará negativo, pues menos 5. ¡Fenomenal! Ya has aprendido a dividir números enteros. Sigue practicando para no olvidarlo.